Miren, ¿de cuánto lo ponemos? No, ¿saben qué? 100 personas, todas las que se puedan meter ¡Lol! Quecillo dice que corran en círculo así como están Van, 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 hagan ruedita, ruedita, donita, donita, donita ¡Ja! 1, 2, 1, 2 Quecillo dice que shifteen 3 veces 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Volteen a ver al que piensen que lo hizo al último, ¿ok? Entre ustedes se van a delatar El que quiere sobrevivir aquí hace lo impos... ¡MURO! Suscríbanse a mi canal ¿Cómo les gustaría que me llamara a mí mismo? ¿Les gustaría que fuera Simón dice? ¿Qué es o dice? ¿Qué sí o dice? O novio... No, novio dice, novio dice Dios dice, jalo, Dios dice Eh, ¿qué sí dice? ¿Está bueno qué sí dice? Mi amor dice, jalo, mi amor dice Para meter a más personas Miren, ¿de cuánto lo ponemos? Lo voy a hacer infinito, a ver, voy a ver si lo podemos poner en 50 No, ¿saben qué? 100 personas, todas las que se puedan meter Bienvenidos, chicos, a un nuevo video El día de hoy estamos con 100 jugadores ¿Escucharon bien, chicos? Con 100 jugadores aquí en el servidor de Sionclype La van a tener en la descripción Y pues bueno, chicos, el día de hoy se va a hacer una party tremenda Porque vamos a jugar Simón dice Con todas estas personitas que andan por acá Y de hecho hay más personas que andan por acá Que todavía no se dejan ver Que andan ahí De hecho, vean, aquí está Tablin, un aldeano desnudo El premio va a ser un rango en el servidor Los tres primeros ganadores Y aparte, el primer lugar va a tener 100 mil euros en Paypal En conversión mexicano, son dos pesos mexicanos ¡Lol! Así quédense, así quédense, no se muevan Quédense así, por favor Váyanse atrás Yo voy a ser el único que va a quedar en la parte del centro Esto es épico 100 personas a mi alrededor Amigos, nunca me había sentido tan nervioso Váyanse a sus lugares, amigos Por favor, váyanse a sus lugares Simón dice que se vayan a sus lugares Que si yo dice, desnúdense Desnúdense todos, por favor Desnúdense poco a poco Vamos a ver más gente sin ropita Miren por acá De este lado ya están haciendo caso Preparados o no Parecen mucha tensión Si digo Simón dice Si digo cualquier otra cosa No vale Tengo que decir que si yo dice Si no, no cuenta, ¿ok? Que si yo dice Que mantengan el shift Nota, nos lo voy a matar Ese men tampoco lo matuvo El pelirrojo Ustedes manténganlo, ¿eh? Hasta que yo les diga que lo dejen de presionar No lo tienen que dejar de presionar Este men Este men lo dejó de presionar Sí lo vi, sí lo vi A mí no me engañan Ok Que si yo dice Que se la pasen brincando El primero que deje de venir Este men ya no está brincando Este men ya no está brincando No creo que no lo vi No creo que porque es que si yo Que porque tiene mi skin No lo voy a ver Que si yo dice Que, eh Tiren su espada Ya vemos unas espaditas por acá Unas espaditas por acá Unas espaditas por acá Este compadre no la va a tirar Si no la tira antes de que le llegue Va a morir Ahí está Simón dice Que se agachen Que se mantengan agachados Ayúdenme a matar Dije que era que si yo dice No Simón dice Que si yo dice Que si yo dice Tienen que acatar bien las indicaciones chicos No shifteen No shifteen Ya lo vi A usted ya lo vi No creo que no lo vi Este men también está shifteando Ah miren Y hay bastante shifteando Y yo dije Si digo que si yo dice No Simón dice No tienen que shiftear Ahora Que si yo dice Que den Cinco pasos para adelante Háganse más cerca Hacia mi chicos Por favor Así como están Pero más cerquita Y todavía cuentan los pasos Que si yo dice No tengan nada en la mano Uy casi lo mato eh Este men tiene su manzana Quien ve a alguien Con algo en la mano Ufas Ufas Se las están jugando chavales Yo Aquí Ve a este Alexito Ahí está Alexito Trella su caña Dejaron de brincar Es verdad Dejaron de brincar Yo no les dije Que dejaran de brincar Que si yo dice Dejen de brincar Y shiften Dejen de brincar Y shiften Y este men sigue brincando Ok Este men Este men Quitó el shift Este men también No creo que no lo vi Que si yo dice Que Me den la espalda El primero que me esté volteando A ver Obviamente les doy Unos segunditos de delay Este men Este men Se quedó ahí todo tieso Simón dice que Me volteen a ver Es que si yo No Simón Este men también Son buenos No sé Mínimos son honestos Simón dice que brinquen Este men El que si yo Los que si yo Siempre son los noobs Si fue que si yo ¿No? O fue el shriek El verde fue Fue shriek Lo siento por matar Ese que si yo Ahorita vamos a hacer Otra partida de Simón dice Que si yo dice Que den cinco pasos Hacia adelante de mi Que se acerquen Se andan acercando Ajá Ajá Este señor No se anda acercando Uy casi lo mato Que si yo dice que Me den la espalda Simón dice que Me volteen a ver Fue este men No va Ya te habíamos dado Uno por válida Ey Este dejó de shiftear No tienen que dejar De shiftear Por nada del mundo Simón dice que Dejen de shiftear Ala Todos haciendo caso Que si yo dice Que brinquen Que si yo dice Que dejen de brincar Y dejen de shiftear Y me volteen a ver Estos men Este men Fue el que más se tardó Ahora La situación se puso Más difícil Ok chicos El último que haga las cosas El último que acate Las indicaciones Es el que se va a morir Y el que vamos a matar Que si yo dice Que den dos brincos Este men dio Más de dos Este men dio Más de dos Y este men saltó Al después Que si yo dice Que No dejen de cliquear Este men shifteo No tienen que hacer Nada más Que no les digo Ok No dejen de cliquear Ok Este men Lo sacamos Lo sacamos Que si yo dice Que Shifteen tres veces Una Dos Tres Una Dos Tres Este men No shifteo Ni este Ni este No dejen de cliquear Ustedes Simón dice que salten Y no dejen de saltar Queen 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 noob Que si yo dije Dice que No paren de shiftear Muchas veces Se le activó El de las teclas especiales Es normal Este es normal Porque se les puede activar El de las teclas especiales Ok Que si yo dice que Se queden quietos Y dejen de verme El ultimo fue este men Y este men no se ha volteado Estos dos Estos dos Se muere por la vita Ok Este men está volteado Siki Que está haciendo No tiene que voltearme A ver al centro Quedan cinco personas Entre ellos El queso podrido Dos steeps Dos alex Y un queso podrido ¿Quién ganará? Yo noto que el steep Que su muñequito respira Cualquier movimiento que hagan Y les juro Que los mato Cualquier movimiento que hagan No crean que no los estoy inspeccionando Cualquier movimiento que hagan las personas Los steeps Todos bugueados Que si yo dice que me volteen A ver Quiero que presten mucha atención Ahora si va a ir La regla definitiva El último que acate las indicaciones Será el eliminado ¿Se entendieron todo? ¿Se entendieron? Sí, sí, entendieron Ok Va, vale, vale Que si yo dice Que salten tres veces Uno Dos No, ya Definitivamente que si yo podrido Fue el que perdió Quedan dos steeps Contra dos alex ¿Quién creen que ganen? ¿A quién le van? Artu lol Este obviamente por su nombre Va a ganar Que si yo dice que Volteen hacia arriba El último fue este Que si yo dice que Shiften Y mantengan shifteado Obviamente Fue este el último La última ronda Que si yo dice que Den dos brincos Uno Dos Estuvo Estuvo nivelado Simón dice que Dejen de shiftear Uy Los dos Los dos perdieron Los dos Los dos perdieron Los dos perdieron Que si yo dice que Shiften Que si yo dice Que le den la espalda Simón dice que Lo volteen a ver Ya No Arturo Estás perdió Y el ganador Indiscutible Es Lucas R O Lucas Ras Desnudos por favor Miren aquí hay otro Queso podrido Esta es quien se va a hacer Popular la de Quesillo podrido ¿Cuál les gusta más? Quesillo podrido O Quesillo fresco Quesillo dice que Volteen hacia atrás Este men Este men fue el último Este men fue el último Obviamente que lo tenemos Que matar Quesillo dice que Lo volteen a ver Simón dice que Volteen a ver Hacia el otro lado Ayúdenme a matar A todos los que hicieron caso Quesillo dice que Brinquen Y que no dejen de brincar Fiesta 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 Ayúdenme Ayúdenme Que no tengo ojos Por todas partes Si, si, si Shiftio este men Quesillo dice que Tienen una flecha Para arriba Y todos me daban a mi ¿Sabes? Típico que mataban a alguien Ya nada más es una flecha Yo dije una Yo dije una Jovenazo Quesillo dice que Tengan algo en la mano Cualquier cosa El último que vea Sin nada en la mano El Danny Rep Danny Rep Rouge Quesillo dice que Lo dejen de ver Este men no me dejó de ver Este men no me dejó de ver Ahora Simón dice que lo volteen a ver Esta Este o esta Quesillo dice que lo volteen a ver Ey No dije que dejaran de brincar Quesillo dice que Corran en círculo Así como están Van, van, van Hagan ruidita, ruidita Donita, donita, donita Así como van Donita, 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 donita Uno, dos Uno, dos Quesillo dice que Así como van Vayan brincando Van, 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 van Quesillo dice Que así como van Vayan shifteando y brincando Quesillo dice Que se detengan y no hagan nada Bueno, ahora Viene la etapa difícil Ya se está poniendo difícil esta partida Ahora va lo verdaderamente difícil Chavales, chavales Por favor Mucha atención chavales Mucha atención chavales Necesitamos de todo vuestro apoyo chavales Necesitamos de todo vuestro apoyo chavales Necesitamos que Todos vosotros Presten mucha atención Y el último El último que pierda El último que haga Lo que se indique Va a perder chavales Ahora que si yo dice Que se detengan Y no hagan absolutamente nada Ey, 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 ey No dije que comieran Les juro que el primero Que se mueva Va a pagar las consecuencias De que si yo El primero que haga Cualquier movimiento en vano Tenemos aquí A Dios Amlord A un viejo Ancianito Que en cualquier momento Le va a dar comezón la calva ¿Creen que se la rasque? ¿O no creen que se la rasque? Que si yo dice Que cambien de ítem en la mano Este me no traía nada, eh Yo dije que deberían de tener Un ítem en la mano Simón dice que shiften Este me shiftió Este me shiftió Que si yo dice que Corran en círculo Adrián está corriendo Pero sin brincar Yo no dije que dejaran de brincar Que si yo dice Que pongan un bloque Abajo de ustedes Que si yo dice Que quiten ese bloque Que pusieron El último El último ¿Cuál va a ser el último? Esa piedra es de alguien ¿Usted fue Ambex? El que hace ratito No hizo caso A ver, díganme Si fue cierto esto o no Que si yo díganme ¿Es cierto lo que está diciendo Estela que si yo o no? Si, si, si Dicen que si Ah, como van ¿Es verdad eso o no? Yo no lo puedo ayudar Yo le quiero echar la mano Por usted Y ya se va a suicidar Simón dice que brinquen Brincó Manny Que si yo dice Que den tres brincos Simón dice que shiften Este y al El de hasta la esquina Si vi Volten a ver Al que piensen Que lo hizo al último ¿Ok? Entre ustedes se van a delatar El que quiere sobrevivir Aquí hace lo imposible ¡MURO! Que si yo dice que Shiften El último que shiftió Dejó este men Y aparte dejó de brincar Dejaron de brincar Yo no dije que dejaran de brincar Ahora si ya el último ¿Eh, vatos? El último El último que le haga No me importa nada Quien sea Que si yo dice que den un salto Ackman Lo siento Lo siento Simón contra tomate Un queso Versus Un tomate ¿Quién ganará Este duelo tan definitivo? Que si yo dice Que pongan un ítem En su mano ¡Uy! Fue justo Fue igual Esto fue igual Vatos What the fuck Que si yo dice que Den un brinco Épico Que si yo dice que Tiren una flecha hacia arriba ¡No! El ganador Indiscutible ganador De este Tremendo, ¿eh? Tremendo Bristly Bridge Que se avienta Tomate Ganó Este Simón dice Espero les haya gustado demasiado Este video Espero hayan disfrutado Estas dos partidas De Simón dice Es una cosa Que les quería traer Desde hace tiempo Chicos Pero como No veía la oportunidad En cual traérselas Y como últimamente Estamos a tope Con los directos por Twitch Link de mi canal En Twitch En la descripción Pues decidí Hacer esta idea Y creo que la idea Estuvo re épica 100 jugadores En Simón dice Es demasiado Así es que chicos Si quieren una segunda parte Recuerden que tienen que dejar Su pedazo de like Y tienen que dejar 10.000 3.000 3.000 5.000 7.000 7.000 3.000 3.000 Si llegamos a más de 3.000 likes Hacemos segunda parte De este Simón dice Espero les haya gustado Esta primera Y nos vemos Hasta la próxima Adiós